Ves tu conciencia perdida en la eternidad Ves tu conciencia perdida en la tierra Ves tu conciencia perdida en la eternidad Desde nada de tu admisión y ser Ves tan solo un rayo de sol guiar Los cielos y sombras se unirán para encontrar una razón Ves tu conciencia perdida en la eternidad De miedos y sueños sin terminar a través de la ceniza Dejar de intentar la solución Ya puedes entenderlo y el ciclo se termina 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 El fuego en mis manos Ardiendo por resplandecer Dejar atrás y contemplar La realidad deserrada De tu ambición y ser Es tan solo un rayo de sol guiar Los miedos y sombras se unirán Para encontrar un rayo de sol Es tan solo un rayo de sol guiar Los miedos y sombras se unirán Para encontrar una razón Es tu conciencia perdida en la eternidad Miedos y sueños sin terminar A través de las cenizas Música Gracias por ver el video.